Soy frágil Lo necesario del trayecto Ven por tus sueños, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestar Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar Más ahora entiendo Por el cual hay que luchar He oído eso y más Hace ya tanto tiempo que te escuché Más ahora entiendo Tu vencerá Me he convertido en la vida Lo adicto Lo adicto Vencerá Y él me dice Tú eres tú Yo soy 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 Ay, tampoco puedo nadarte Por mí regresarás Cuidado me sentirás Y estará en mi amor Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Regresa a mí, a mí Disfrutando las promesas que me diste Y tengo fuerza Te quiero en mí Te quiero en mí Alguien que te ame con el amor Alguien que te ame con el amor Alguien que te ame con el amor Amiga 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 ¡Es mi refugio! ¡Es mi refugio! ¡Es mi refugio! ¡Es mi refugio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!